Señoras y señores, ¿cuál es el desplazamiento de un cuerpo que inicialmente está en el punto 1, 2 y se mueve al punto 1, 2, 3, 4, al punto 4, 4? Aquí está el punto 4, 4. Pues miren, el desplazamiento es esta línea recta. Fíjense que se nos ha formado un triángulo rectángulo. Este cateto, tres unidades. Este otro, dos unidades. Queremos D, es decir, la hipotenusa, el desplazamiento. Teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto es 13. Luego, desplazamiento igual a raíz cuadrada de 13 unidades. Precioso ejercicio.